De esa tu linda sonrisa, la verdad me he enamorado De este humilde servidor el corazón ya te has robado Con tan solo una mirada, ya eres dueña de mi vida ¿Cómo es posible que hoy te amé, si ayer ni te conocía? Y hoy resulta que en las noches me desvelo Para hacerte algo sincero es por lo mucho que te quiero Mi mejor pasatiempo es hoy recordarte Alguien me dijo no sueñes, pero por más que lo intento No puedo dejar de amarte Besa tu linda sonrisa, hoy soy el más fiel esclavo Aunque tú no me lo creas, yo te juro que te amo Déjame entrar en tu vida, quiero morar en tu alma Debes ser tu linda boca, no pierdo las esperanzas Y hoy resulta que en las noches me desvelo Para hacerte algo sincero es por lo mucho que te quiero Mi mejor pasatiempo es hoy recordarte Alguien me dijo no sueñes, pero por más que lo intento No puedo dejar de amarte